Ya saben, el pre-opening y habrá grandes artistas donde ustedes podrán disfrutar hasta la merecera. Ahí nos vemos. ¿Ya teniaste? ¡Hole! Ya vámonos. ¡Chao, mamita! ¿Está bien, entonces? Y encima, como siempre... ¡Chao, Dino! Vamos a ir a apaciar. ¡Chiara! ¿Qué haces acá? ¡Ay, eres famosa! Encima, todas mis amigas te van a envidiar. ¡Todas mis amigas! ¡Van a decir que hay preferencia! Mi amiga, ya cada día se está soltando más. ¿Sí, no? ¡Sí! Yo creo lo mismo también. ¿Qué tal? ¿Qué gusta me traje? ¡Excelente! Tu outfit de hoy, ¿ah? Un besito. Un beso para todos. ¡Chelín! Me parece un duque, bebé, bebé, bebé. ¿Y yo, chicos? ¡Bellísima! Graben, por favor.